Presentar una campaña de estas características para nosotros desde la Confederación de Comisiones Obreras tiene que ver mucho con todo un trabajo anterior y no un trabajo que venga acomodado exclusivamente a una demanda social que creemos que se ha producido en el último tiempo porque parece que ha habido una clara voluntad de poner encima de la mesa cuáles son las condiciones de trabajo del colectivo al que nos hemos referido en este estudio sino también porque venimos trabajando sobre esta materia desde distintos puntos de vista desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales y desde el ámbito de la prevención de los distintos consumos y en colaboración con el Plan Nacional desde hace mucho tiempo y entendíamos ya hace prácticamente 20 años que el atender nuestro modelo de intervención desde lo general a identificar aspectos concretos en ámbitos concretos ir de lo general a lo específico para poder intervenir en ellos es la mejor contribución que podemos hacer a la hora de esa mejora no solamente de condiciones de trabajo de la situación de las personas a las que intentamos representar sino también de lo que es el marco estatal en materia de prevención de drogodependencias y otro tipo de adicciones además para nosotros es fundamental conocer la realidad para poder intervenir en los justos términos por eso lo que presentamos de la campaña es el resultado después de un análisis, de un estudio que tiene origen en primer lugar con los datos no exclusivos del ámbito de hostelería pero con los datos que surgen de la encuesta edades del módulo laboral de la encuesta edades que realiza esta casa, el Plan Nacional y a partir de ahí se ven algunos indicadores que nos hacen plantearnos realmente el trabajo más sistemático indicadores que señalan que hay un incremento del consumo de hipnosedantes en los últimos años es decir, se han ido incrementando hay otras estadísticas que también refieren claramente que hay un incremento de enfermedades de carácter mental problemas de ansiedad o demás en determinados colectivos que esto además afecta en mayor medida a las mujeres en algunos casos y nos parecía importantísimo entrar de lleno en cuál era la valoración a través de un análisis este ya de carácter cualitativo con las propias camareras de piso y en el ámbito de la realización de las actividades de este colectivo un consumo de hipnosedantes que en general ha tenido un incremento me parece que desde el 5,4 en el año 2007 la última encuesta edades era el 8,2 con carácter general la población en su conjunto pero que tiene además una mayor incidencia también por tramos de edad en mujeres y por tanto a mayor consumo de estos hipnosedantes de la explotación de los datos una vez que trabajamos desde el punto de vista cualitativo con las trabajadoras del sector pues aparecen una serie de comportamientos yo creo que Chema podrá introducir más sobre a qué responden determinado tipo de comportamientos de situaciones y si al menos señalar que pese a que la campaña se pueda entender que es un tratamiento individualizado es un tratamiento para ir a desde el punto de vista de la información de la sensibilización a este colectivo y que desplegaremos en los próximos meses una amplia campaña para que sea de común conocimiento cuáles son todas esas imágenes a veces esos discursos que construyen la realidad de las camareras de piso y hablo siempre en femenino porque son muy mayoritariamente mujeres no utilizo el masculino por eso y además a la vista de lo que nos ha surgido en todo el proceso de investigación de análisis cualitativo los puestos de liderazgo generalmente venían siendo representados por varones pero el colectivo está eminentemente feminizado una vez que verificamos todas esas tendencias analizamos los discursos de las interesadas lo que intentamos era contrastar ese conocimiento para facilitar destrezas y capacidades a las propias camareras de piso a la hora de abordar los problemas que puedan surgir insisto aunque del tratamiento se pueda de lo que vamos a presentar se pueda inducir que el único objetivo tiene un carácter individual tiene el carácter de modificar los comportamientos de las camareras de piso nada más lejos de la realidad nosotros creemos que en el origen de algunos de los usos de medicamentos está relacionado precisamente por algo de ámbito colectivo son las condiciones de trabajo cuáles son todas las fórmulas de gestión de la mano de obra que se han ido imponiendo durante este tiempo y que sin ninguna duda inciden fundamentalmente en cómo se realizan las tareas en los ritmos es algo en lo que se profundizará por tanto yo no voy a entrar no es solamente lo individual esta campaña si pretende sensibilizar informar de cuáles son los daños asociados al uso de estos de los fármacos porque además tiene los materiales que se han facilitado pues tiene claramente un recorrido en el tiempo que va acompañando una nueva distribución un nuevo uso de los medicamentos prácticamente sin fin por lo demás yo creo que Chema podrá dar algunos datos de lo que ha salido en la campaña para nosotros sería fundamental cambiar algunos comportamientos y es la idea de la campaña facilitando esa información ese conocimiento y cambiar también los sistemas de gestión de recursos humanos para facilitar tanto desde el punto de vista de la participación como la mejora de las condiciones de trabajo como elemento esencial de protección frente a este tipo de comportamientos hay luego una línea también derivada de la de la propia actividad que tiene que ver con el reconocimiento de las propias enfermedades profesionales que se producen en el ámbito en el sector y que está muy constreñida no solamente en este sector sino con carácter general por el decreto que regula el carácter de las enfermedades profesionales en nuestro país el decreto del 1299 de 2006 que establece un listado cerrado de enfermedades asociado al tipo de actividad que se realiza y este sistema que es bastante rígido lo que genera son muchas veces dificultades por tanto en el estudio también hemos entendido que era una pieza fundamental el poder avanzar en un mejor reconocimiento de los daños operados en la salud que están en la base también de estos consumos de medicamentos en el sector de objeto del estudio que haremos a cualquier otra consulta lo podemos explicar mejor gracias de la salud de la salud Gracias por ver el video.